Vamos a hacer pasta de cebolla para marinar comidas, para agregarle a cualquier tipo de receta cuando estén cocinando. Miren como queda delicioso. Una pasta de cebolla muy fácil de hacer en su casa. Vamos a necesitar unas 4 o 5 cebollas y las vamos a cortar porque vamos a usar una licuadora y queremos que el proceso sea más rápido. Ah, pueden usar también cebolla morada si gustan o cebolla de la amarilla. Una vez que corten la cebolla vamos a ponerla en una licuadora. Pueden usar un procesador de comida si gustan. En el canal de cocinemosjuntos.com tenemos pasta de ajo, pasta de jengibre, pasta de cilantro y le vamos a agregar aceite de oliva extra virgen. Porque ayuda a preservar por mucho, mucho tiempo. Voy a usar una taza. Y esto se guarda dentro de la nevera o dentro de su refrigeradora. Cuando estén cocinando cualquier tipo de comida le agregan una o dos cucharadas. Si están cocinando arroz, pollo, lo que sea. Este instrumento que tengo aquí me ayuda a que se licue más rápido. Y en menos de un minuto tenemos lista nuestra pasta de cebolla. Al final de este video te dejo un enlace para que mires como procesar o como hacer pasta de ajo, jengibre o cilantro. Bueno, aquí tenemos ya todo. Hay personas que me preguntan donde compro los frascos de vidrio. Y yo compro estos vegetales en vidrio. Y cuando se me acaban los lavo muy bien con agua caliente. Y le quito la calcomanilla. Y de esa manera reuso. No tengo que comprar envases. Ya terminamos y ponemos toda la pasta de cebolla. Y listo. ¿Qué te pareció? Es una buena idea, ¿verdad? Bueno, miren. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un nombre, una etiqueta. Para tener una idea de qué es lo que tenemos guardado dentro de nuestra nevera. Pasta de cebolla. Y aquí tenemos una maquinita que ya hemos regalado. ¿Quieres una? Deja un bonito comentario. Dime qué te pareció esta receta. Y si me encanta tu comentario. Te voy a regalar una maquina. Ya hemos regalado muchas de estas. Son buenas para poner etiquetas. Y se pega en el envase. Y eso es lo que vamos a hacer. Y damas y caballeros, aquí tenemos pasta de cebolla. Dale me gusta, comparte, deja un comentario. Y prepara esta deliciosa receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!